Tras ser presentado ante un juez de garantías por supuestamente abusar de una menor, fue enviado a la cárcel un taxista. Se trata de Manuel Eusebio González Rodríguez, de 34 años, quien fue detenido por efectivos de la policía, ya que en su contra ha pesado una orden de captura por el delito de acto sexual con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo con acceso carnal violento abusivo con menor de 14 años agravado. Este hombre fue presentado en las últimas horas ante el juez segundo penal con funciones de control de garantías, quien después de la audiencia concentrada decidió enviar a la cárcel a este hombre, por los hechos ocurridos en el año 2018 en la capital del Cesar.